111.779 personas empadronadas convierten al Cantón Generaleño en el quinto con más electores en el país para las elecciones del 4 de febrero de 2018. Pérez Celedón solo es superado en electores inscritos por cantones como el Central de San José, Central de La Juela, Desamparados y el Central de Cartago. De esos 111.779 electores inscritos en Pérez Celedón, 56.046 son hombres y 55.733 mujeres. De segundo aparece Corredores en la Zona Sur con 34.163 electores inscritos, 17.044 hombres y 17.119 mujeres. Buenos Aires de Punta Arenas tiene 31.975 electores, 16.618 hombres y 15.357 mujeres. Cotobrús aparece con 29.923 electores inscritos, 15.075 hombres y 14.848 mujeres. Golfito, 29.563 electores inscritos, hombres 15.292, 14.271 mujeres. Y OSA aparece con 22.210 electores inscritos, 11.678 hombres y 10.532 mujeres. El padrón electoral para elecciones 2018 es de 3.322.000 personas.